¡Aquí va a venir! La vejeja casi no existe Y las flores del silencio muestran toda su belleza La vejeja me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados con muertos queridos para conversar No alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años no costará casi nada La vejeja me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados con muertos queridos Para conversar Y si se me permitieran yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos y haciendo el amor a ratón La vejeja me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados con muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante la vejeja casi no existe Y las flores del silencio muestran toda su belleza La vejeja casi no existe La vejeja casi no existe Y las flores del silencio muestran que encuentra la vejeja